¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Aquí es Rayo69 y hoy estaremos aprendiendo a ocultar estos archivos, imágenes, videos, lo que nos aparece en acceso rápido. Cuando nosotros instalamos un Windows o cuando es un computador nuevo, por lo general viene con esta configuración en Windows 10 que nos muestra todo lo que hacemos en ese computador. Y es un poco molesto ya que digamos que si ocultamos una cosa o no queremos que se vea, pues nos va a descubrir. Y además cuando abrimos, simplemente el explorador de archivos nos manda directamente a esto que es las carpetas frecuentes y los archivos recientes. Vamos a ver cómo ocultarlo. Bien señores, para librarnos de este problema lo que vamos a hacer es simplemente irnos acá arriba en la parte superior donde dice vista, damos clic aquí y nos dirigimos acá donde dice opciones. Entonces damos doble clic y aquí está la solución rápida. Para que no nos abra directamente en archivos recientes o en el acceso rápido, vamos a quitarle y vamos a decirle que abra en este equipo. Que es donde está el disco local CL, bueno el que ustedes tengan. Y aquí en privacidad le vamos a quitar esto que dice mostrar archivos usados recientemente y mostrar carpetas usadas con frecuencia. Simplemente le vamos a aplicar y esto se soluciona con estos sencillos pasos señores. Ya no nos muestra, bueno las carpetas frecuentes siempre aparecerán esta, pero cuando abrimos otra vez el explorador aquí cuando le damos a la carpetica ya nos va a dirigir directamente a nuestros discos. A lo que tengamos aquí y es más bonito, más fácil de navegar y sin ninguna complicación. Si les ha servido no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. También pueden hacerse miembros del canal y apoyarme como creador. Si lo hacen muchísimas gracias de antemano y sin nada más señores nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau. Chau.